Cuando me preguntan que si yo estoy bien Les digo estoy activo, soy un múltiplo de cien Tenemos la pauta, tenemos el poder Salud, dinero, fama y mi familia está bien Estamos activos, estamos bien, estamos activos, estamos bien Pide lo que quieras, yo invito a esta ronda a sobrar los de cien Estamos activos, estamos bien, estamos activos, estamos bien Y por mi manera nadie me controla, controla, you guys Solando la calle, adicto a facturar Andamos en las nubes, la envidia te mata de aquí, nadie nos va a bajar Tengo un flow pa' la mera, pues ponte a vacilar Tampa Orlando Miami, te prendo la calle y la pongo a sudar Si tú quieres mambo, yo te traigo el mambo Estamos activos y aquí nadie nos para Empece el vacilo, comienza la función Andamos nitido, pregúntale a tu hermana Si tú quieres mambo, yo te traigo el mambo Estamos activos y aquí nadie nos para Que empece el vacilo, comienza la función Andamos nitido, pregúntale a tu hermana Estamos activos, estamos bien, y aquí sobran los de cien Estamos activos, estamos bien, y aquí sobran los de cien Estamos activos, estamos bien, estamos activos, estamos bien Pide lo que quieras, yo invito a esta ronda a sobrar los de cien Estamos activos, estamos bien, estamos activos, estamos bien Y pa' mi manera nadie me controla, controla, you know Tiro la pantalla de mi celular No hago coro con nadie, el DM explotao Con esta no fui movidal Siempre un paso adelante del que tú quieres pisar Me queríame el pobre, pero soy el jefe por tacabotear Si tú quieres mambo, yo te traigo el mambo Estamos activos y aquí nadie nos para Que empece el vacilón, comienza la función Andamos nitido, pregúntale a tu hermana Si tú quieres mambo, yo te traigo el mambo Estamos activos y aquí nadie nos para Que empece el vacilón, comienza la función Andamos nitido, pregúntale a tu hermana Estamos activos, estamos bien Y aquí sobran los de cien Estamos activos, estamos bien Y aquí sobran los de cien Esta la hice Pa' que tú muevas los pies Esta la hice Pa' callarte la boca De lao, 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 de lao